Esta es la información en Luces del Siglo. En el Congreso del Estado de Quintana Roo comenzó la valoración sobre el desempeño de las magistradas Adriana Cárdenas Aguilar y Mariana Dávila Goerner, quienes hace una semana solicitaron su ratificación en el cargo por otros seis años más, y en los primeros análisis de los diputados hay oposición a que ocupe nuevamente el cargo. Este miércoles, las magistradas acudirán por la mañana a comparecer ante los diputados, quienes durante la víspera de este proceso de valoración se enteraron de que a la Comisión de Justicia del Congreso ingresó una formal oposición a la reelección de la magistrada numeraria de la octava sala especializada en materia penal tradicional del Tribunal de Justicia del Estado, Adriana Cárdenas Aguilar, a quien señalan de usar la justicia para beneficio personal. Las noticias en Luces del Siglo